Gáscame, gáscame, como gáscame Gáscame, gáscame, como gáscame Que lejos están de ti, penas, tristeza y llanto Risas, alegría y canto, eso eres para mí Por eso estoy junto a ti, por eso te quiero tanto Risas, alegría y canto, eso eres para mí Como un cascabel que me alegra el alma Como un cascabel, menudito y plata Como un cascabel que me despierta en la mañana Y donde vaya yo suena y resuena su sonada Cascabel, cascabel, como un cascabel Cascabel, cascabel, como un cascabel Como un cascabel es tu panpateo Como un cascabel es tu unidad pequeño Como un cascabel es tu amor Trabieso, tu vida un cascabel Que lejos están de ti, penas, tristeza y llanto Risas, alegría y canto, eso eres para mí Como un cascabel que me alegra el alma Como un cascabel, menudito y plata Como un cascabel que me despierta en la mañana Y donde vaya yo suena y resuena su sonada Como un cascabel Como un cascabel es tu solo Es tu mide un cascabel Que hay amor y yo su sueño Cascabel, cascabel como un cascabel Cascabel, cascabel como un cascabel Cascabel, cascabel como un cascabel Gracias por ver el video.